En los últimos tiempos el papel de las mujeres en Veracruz ha cambiado de manera determinante, no solo se hacen cargos del hogar, de los hijos y las labores domésticas, hoy soy profesionistas, políticas y empresarias, mujeres veracruzanas que se han convertido en grandes emprendedoras. No, negocio, ser dueña de tu propio negocio, poner los horarios y aparte el sueldo, puedes ganar más de lo que te gana un trabajo, ahora sí que por ir a otra empresa a trabajar. A mí me gustan los negocios, tengo ventas, vendo zapatos de belleza, entonces pues ya tener un lugar estable, pero igual la comida, la comida es algo que nunca está de mal. Y es que ser emprendedora no es cosa fácil, por ello el Ayuntamiento de Veracruz en coordinación con EmprendeVer ponen en marcha el programa de capacitación para facilitar las herramientas y con ello concretar ese sueño. A través de organismos como nosotros, que somos una sociedad civil, EmprendeVer está apoyando en esas capacitaciones y en esas consultorías a las emprendedoras y emprendedores para que el negocio continúe más de los tres años. Proyectos que se estén llevando a cabo, sí buscamos la parte innovadora, para no estar creando más proyectos de lo mismo, porque si no nada más estamos fomentando la competencia entre ellos y cuando son proyectos de lo mismo lo que buscamos es aliados, alianzas estratégicas para que finalmente puedan salir adelante. Muchas son las razones por las que las mujeres deciden autoemplearse y con ello les permite un ingreso. Vamos a poner un taller de cocina y repostería, ya que yo cuento con una asociación que cuenta con 60 mujeres a mi cargo, entonces para eso es mi proyecto, ponerles un taller para que aprendan algo de cocina, para que aprendan repostería, para que tengan un medio para sobresalir con sus hijos. Rosa Ávila, más noticias.